¿Marcelo Ebrard se une al ARMY? Fans de BTS envían mensajes de apoyo al canciller. El fandom de la banda coreana BTS, mejor conocido como ARMY, cada vez crece más. Personalidades como Jared Leto y Christian Castro, ahora fue el canciller de México, Marcelo Ebrard, quien habló sobre la banda de pop más popular de los últimos tiempos y recibió mensajes de cariño por ello. Durante su visita a Corea del Sur, donde fue nombrado como ciudadano honorario por el alcalde de Seúl, Ebrard subió algunos videos a sus redes sociales en los que incluyó a la banda originaria de ese país. El primero lo subió en su cuenta de Instagram el pasado 5 de julio, donde muestra una serie de fotos durante su viaje en tren para cumplir con su agenda en el país asiático. Lo que más llama la atención es que las imágenes están acompañadas con la canción Dynamite. Dos días después, compartió a través de su cuenta de TikTok un video sencillo donde sale él, saludando a la cámara y a todos los seguidores de BTS en México. En el que incluyó un par de stickers con el nombre de la agrupación y refiriéndose al éxito mundial que ha alcanzado. Un saludo a todos los que son seguidores y fans de BTS, una de las bandas más interesantes hoy en el pop con sede en Corea. Los seguidores de BTS inmediatamente reaccionaron a los videos compartidos por el canciller mexicano. La gran mayoría se refirieron con palabras amables y cariñosas ante él, nuevo miembro del ARMY, te quiero mucho canciller ARMY, OMG ARMY confirmado, ponga en alto el nombre de México. Canciller Marcelo Ebrard, saludos y entre sus acuerdos traiga a BTS a México por favor. Y, tráigase a los BTS mi queridísimo secretario y próximo presidente, fueron algunos de ellos. Incluso, respondió el comentario de una usuaria solicitando que viniera la banda coreana a México. Un emoji de rostro pensante fue lo que puso Ebrard, dejando la posibilidad abierta de que esto suceda. Yo soy Dalia y síguenos en Noticias Tendencia.